Este video es exclusivamente para agradecer a todos los suscriptores del canal Y es que el canal ha llegado ya a más de... Hola, 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 hola a todos, hola, hola a todos, hola, hola, hola a todos, hola, hola a todos, hola a todos, hola a todos Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todos Bienvenidos a un nuevo video del canal Este video es exclusivamente para agradecer a todos los suscriptores del canal Desde los más viejos hasta los que se han ido suscribiendo durante todo este tiempo Y es que el canal ha llegado ya a más de mil suscriptores Estoy muy contento y es que claro no quería dejar pasar por alto este momento Porque la verdad que cuando abrí el canal y empecé a subir videos hace dos años aproximadamente El objetivo principal de toda persona que empieza en YouTube a crear contenido en YouTube Es llegar a los mil suscriptores Hace una semana ya el canal llegó a los mil suscriptores de manera orgánica Sin anuncios, sin colaboraciones ni nada por el estilo Era algo que yo quería también que sucediese así, de esa manera Que llegase a los mil suscriptores de manera orgánica Lo cual ha pasado y la verdad que a mí me alegra muchísimo Y es apenas un paso más Hay muchas cosas en el canal que quiero mejorar Que quiero trabajar y darle una vuelta Algunos contenidos que sobre todo lo que es montaje de muebles y cocina Ya verán más adelante lo que tengo pensado hacer, lo que quiero hacer Vamos a ver si resulta, de todas formas ya lo estaremos viendo Llegar a los mil suscriptores es, como les decía, es la meta de toda persona que empieza en YouTube Además es cuando YouTube empieza a pagar, digamos que es cuando el contenido se empieza a monetizar Y luego más adelante también tengo pensado hacer un video sobre eso, sobre la monetización del canal Cuánto monetiza el canal, cuánto monetizan los videos Haré un video a modo general sobre eso, ¿no? Eso era todo, quería hacer este video para agradecerles a todos los que están suscritos desde el principio Los que se han suscrito durante estos dos años Y los que aún siguen llegando al canal Muchas gracias, de verdad que sí, agradecido por que el canal siga creciendo Sobre todo mi objetivo es seguir aportando contenido de valor a YouTube Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal Sin más, nos estaremos viendo en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!